Hola, bienvenidos a New Play. En el video de hoy, exploraremos las sensibilidades en Bloodstruck, un aspecto crucial que determina la precisión del apuntado y la velocidad de movimiento de la cámara. Aprenderemos cómo funcionan las sensibilidades de la cámara, el disparo y el giroscopio, y compartiremos consejos para optimizar estas configuraciones y mejorar tu rendimiento en el juego. Así que, si estás buscando mejorar tu juego en Bloodstruck, este video es para ti. Y antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y darle like al video. Para continuar, nos dirigimos a las opciones de las sensibilidades. Aquí encontramos varias opciones, de las cuales es importante conocer su funcionamiento para poder encontrar la mejor sensibilidad. Les recomiendo que vean el video completo para que puedan obtener esa sensibilidad que desean. De nada te sirve mover la sensibilidad si no tienes configuradas las opciones correctamente. Estando en las opciones de sensibilidad, nos encontramos con esta opción. ¿Qué es y para qué sirve? Bien, ahora les explico. Las opciones de cambio de sensibilidad sirven para controlar la sensibilidad del movimiento de la mira cuando apuntas o no. Esta consta de tres opciones, cambiar al apuntar, cambiar tras apuntar, cambiar gradualmente. Cambiar al apuntar. Esta opción establece una sensibilidad diferente para cuando apuntas y cuando no apuntas. Esto puede ser útil si quieres tener una sensibilidad más baja para apuntar con precisión y una sensibilidad más alta para moverte rápidamente sin apuntar por el mapa. Cambiar tras apuntar. Esta opción cambia la sensibilidad de tu puntería después de un breve retraso cuando apuntas con tu arma. Esto puede ser útil si quieres tener una sensibilidad más baja para apuntar con precisión, pero no quieres que sea demasiado baja cuando estás apuntando a un objetivo que se mueve rápidamente. Cambiar gradualmente. Esta opción establece una sensibilidad que cambia gradualmente entre la sensibilidad de apuntar y la sensibilidad de no apuntar. Esto puede ser útil si quieres tener una transición suave entre apuntar y no apuntar. La opción más recomendable para tener mejor precisión y pegar más disparos es cambiar al apuntar. Esta es la opción que uso y la que le recomiendo. Esto te permitirá tener una sensibilidad más baja para apuntar con precisión y una sensibilidad más alta para moverte rápidamente sin apuntar. Ahora pasamos con el modo de aceleración. Le explico todas estas funciones para que no queden con duda y sepan para qué sirve cada una. Recuerden que estas funciones no son sólo válidas para Bloodstruck. Si juegan otros juegos de disparo como PUBG Mobile o el Call of Duty Mobile, puede que se encuentren con estas opciones. Las opciones de modo de aceleración de sensibilidad en los juegos de disparos móviles sirven para controlar cómo cambia la velocidad de la sensibilidad del movimiento y las miras al deslizar el dedo por la pantalla. Aquí tenemos estas dos opciones, la velocidad fija y la aceleración a distancias. Velocidad fija. Esta opción establece una sensibilidad constante para todo el rango de movimiento del dedo. Esto significa que la mira se moverá a la misma velocidad independientemente de la distancia que muevas el dedo. Aceleración de distancia. Esta opción establece una sensibilidad que aumenta a medida que desliza el dedo a una mayor distancia sobre la pantalla de tu dispositivo. Esto significa que la mira se moverá más rápido a medida que deslizas el dedo más lejos. La opción velocidad fija es mejor para ser más precisos, ya que te permite controlar la velocidad de la mira con precisión. La opción aceleración de distancia puede ser útil para jugadores agresivos que quieren moverse rápidamente por el mapa, pero puede ser difícil de controlar para jugadores que quieren apuntar con precisión. En este apartado, mi recomendación es la siguiente, es la configuración que uso y con la que me siento más cómodo. Para jugadores que quieren apuntar con precisión, les recomiendo que pongan en cambio de sensibilidad, cambiar al apuntar y en modo de aceleración de sensibilidad, velocidad fija. Vamos ahora a hablar de la sensibilidad de cámara y sensibilidad de disparo. Dos de los apartados más importante. Las opciones de sensibilidad de cámara y sensibilidad de disparo sirven para controlar la sensibilidad del movimiento de la cámara y del movimiento del punto de punto de mira cuando disparas. En pocas palabras, la sensibilidad de disparo también sirve para controlar el retroceso y que las armas no se te vayan hacia arriba. Sensibilidad de cámara. Esta opción nos permite controlar el movimiento de la cámara deslizando el dedo por la pantalla. Una sensibilidad más alta hará que la cámara se mueva más rápido, mientras que una sensibilidad más baja hará que la cámara se mueva más lento. Veamos un ejemplo. Esta opción giro sin apuntar es la que nos permite mover la cámara al deslizar el dedo por la pantalla hacia donde queremos apuntar sin usar mira. Si reducimos esta sensibilidad, notaremos que no se mueve para nada nuestro personaje al deslizar el dedo en la pantalla. Si se nota que se mueve un poquito es porque tengo el giroscopio activo y con esa opción es que muevo la cámara. Ya más adelante les mostraré cómo configurar el giroscopio. Ahora vamos a subir la sensibilidad nuevamente para que vean cómo se mueve. Ya subida la sensibilidad, ahora vemos que se mueve hacia donde apunto. Busquen una sensibilidad en la que se sientan cómodos, ya que copiarlas de otros jugadores a veces no te da los resultados que buscas, esto es debido a que puedes estar usando un celular con diferentes características. Más abajo vemos más sensibilidades, ya esas son las sensibilidades de las miras. Elijan una por una y vayan graduándola hasta encontrar la sensibilidad con la que se sientan más cómodos. Como ya saben o por si no lo saben, en Bloodstruck cuando inicia con una cuenta nueva tendremos bloqueados todos los accesorios, como la mira que nos permiten mejorar la estadística de las armas, por ende, no podremos probar y ajustar las miras que estén bloqueadas. Pero eso no es un problema, ya que si no tienen la mira que van a usar para ajustarle la sensibilidad, se vienen aquí al campo de entrenamiento, le dan al signo de más, tocan aquí en uso de prueba, y ya ahí pueden usar todas las miras y adaptarlas a su gusto. Este es un apartado que me gustó mucho, ya que no tendremos que esperar a que se desbloqueen las miras para ajustarlas. Muchas veces en partida te encuentras con un arma que viene con una mira que no tienes configurada y se te complica para controlarla. Recuerden también que, al tener una mira puesta, estando en partida o en el campo de entrenamiento, si se van a las opciones de sensibilidad, el juego les indica que mira llevan puesta en el arma, lo que les facilita aún más la configuración de la sensibilidad. Ahora vamos con las sensibilidades de disparo. Esta opción controla la sensibilidad del movimiento del punto de mira deslizando el dedo por la pantalla cuando disparamos sin apuntar o apuntando. Una sensibilidad más alta hará que el punto de mira se mueva más rápido mientras disparamos, mientras que una sensibilidad más baja hará que el punto de mira se mueva más lento al disparar. Como ya les he dicho, la sensibilidad de disparo sirve para controlar el retroceso de las armas y hacia donde apuntamos al disparar, en pocas palabras, también para que el arma no se le vaya hacia arriba mientras apuntan y disparan. Esto es muy importante. Miren, cuando apuntamos con la mira y disparamos, la sensibilidad de la cámara deja de funcionar y empieza a funcionar la de disparo. A simple vista, no se nota. Observen que, si deslizo los dedos por la pantalla mientras disparo, puedo controlar hacia donde quiero disparar. Sin embargo, si bajo la sensibilidad de disparo de la mira en las opciones, al deslizar el dedo en la pantalla mientras disparo, no se mueve hacia donde quiero que se mueva. Eso es porque bajé la sensibilidad de disparo de la mira de punto, que es la que estoy utilizando para este ejemplo. De igual manera, esto funciona con las demás miras. Recuerden que la sensibilidad de la cámara y disparo son diferentes. Cuando disparamos automáticamente, la sensibilidad de la cámara deja de funcionar. Con un poco de práctica, podrán encontrar la configuración de sensibilidad de cámara y de disparo que tanto quieren tener. Solo entren al campo de entrenamientos y configuren las sensibilidades de las miras a su gusto. De nada me sirve darte mi sensibilidad si no sabes para qué sirven las opciones que están en el apartado de la sensibilidad. Por eso, le hice este video un poco extenso. Espero que sea de su agrado y le ayude a entender cómo funcionan las sensibilidades en Bloodstruck y a mejorar su jugabilidad. Ahora vamos con el giroscopio. Para activar el giroscopio, lo hacemos en la opción de sensibilidad. Si lo colocamos en siempre activo, las sensibilidades de disparo y cámara funcionarán con el movimiento de nuestro dispositivo. Y si lo colocamos en activar al apuntar, como lo dice, solo funciona cuando apuntamos. Como vemos en las opciones de giroscopio, tenemos las mismas opciones de sensibilidades de cámara y de disparo. Estas sensibilidades del giroscopio no se las voy a explicar, ya que tienen las mismas funciones que la sensibilidad de cámara y disparo de la opción de deslizar que ya hemos visto. Solo que con el giroscopio no es necesario tocar la pantalla para controlar la cámara y las armas al disparar, como se muestra en el ADCAM. Con los movimientos del giroscopio del celular controlo la cámara y los disparos sin tener que deslizar los dedos por la pantalla. Para mí, es más fácil controlar el retroceso de las armas al disparar, pero también, si lo desean, pueden usar ambas configuraciones, como yo lo hago. Les aconsejo que, si quieren jugar con el giroscopio, empiecen con una sensibilidad baja y vayan aumentando gradualmente hasta que encuentren la que les resulte más cómoda. Recuerden que al usar el giroscopio tendrán un mayor control de retroceso o recoil. Antes de terminar el video, debo hablarle de esta opción que se encuentra en el giroscopio. Alcance de la zona muerte. Esta opción controla el área alrededor del punto de mira en la que el giroscopio no tendrá efecto. Una zona muerta más pequeña significa que el giroscopio tendrá un efecto más preciso, mientras que una zona muerta más grande significa que el giroscopio tendrá un efecto más suave. Si eres un jugador que prefiere apuntar con precisión, puedes probar una zona muerta más pequeña. Si eres un jugador que prefiere moverse rápidamente por el mapa, puedes probar una zona muerta más grande. Un alcance de la zona de muerte más bajo es ideal para tener una mayor precisión con el giroscopio, ideal para disparar a enemigos que se están moviendo lento. Sin embargo, si quieren apuntar a los enemigos que se desplazan más rápido por el mapa, pueden usar un alcance de zona muerta alto. Esto les permitirá mover el punto de mira sin tener que preocuparse por pequeños movimientos accidentales con el dispositivo. Si eres un jugador agresivo, te recomiendo que uses un alcance de la zona de muerte más alto, y si eres más pasivo y te tomas tu tiempo para disparar, un alcance de la zona de muerte más bajo es lo ideal para ti. Mi recomendación es que lo vayan subiendo y probando, hasta que encuentren el nivel en el que se sientan más cómodo. Yo lo prefiero al 100% por la razón de que en Bloodstruck todos los jugadores van deslizándose y moviéndose rápido. Y eso es todo por hoy, amigos y amigas. Si les gustó este video y quieren más consejos sobre Bloodstruck, no olviden darle like y suscribirse. Déjenme sus preguntas y sugerencias en los comentarios y compartan con sus amigos para que todos mejoren en el juego. Hasta el próximo video y a ganar esas partidas con estilo, adiós, campeones. Gracias.